¡Ey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mamita? Bienvenidos, así me lo contaron el programa. Soy Corrado Chávez y nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra casa, productora Vipro Network. Les mandamos un saludo muy especial, Carlita y Belén. No pueden estar con nosotros, pero próximamente estaremos todos juntos. Y hoy estoy muy contento porque les tengo que compartir que vi en redes sociales a una joven culichi sumamente talentosa, creativa y con una voz muy única. Que sin duda dije, yo la quiero en Así Me Lo Contaron. Así que fuerte el aplauso, está muy nerviosa. Es su primera entrevista y por favor, familia, no le pierda la pista en sus redes sociales. Ella es Paulina Calderón. ¡Bien, Paulina! ¡Bienvenido! ¡Sí me lo contaron! Oye, ¿un poco nerviosita? Sí. No, no pasa nada. Recuerda, todo el equipo que está aquí, todos somos tu familia y queremos conocer todo tu talento, ¿ok? Así que preparada, nos la vamos a pasar muy bien. Quiero que todo el mundo conozca esa voz diferente y única que tienes, ¿ok? Recuerda, Paulina, cuando vayamos a decir, hoy tenemos un programa, yo lo voy a decir, hoy tenemos un programa que no te puedes perder, tú, tú o tú. Recuerda, ¿ok? Sí. ¿Ya te lo sabes? ¿Ya lo habías visto o no? Sí. Ah, ya te lo sabes, entonces, muy bien. Así que familia, no se muevan, no se despeguen porque hoy tenemos un programa que tú, 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 no te puedes perder. ¡Bien, Paulina! Yulia Khan, el lugar para celebrar. ¡Ey! Ya regresamos, familia. Estoy muy contento, pero ella está muy nerviosa. Es Paulina Calderón. Así la pueden buscar en sus redes sociales. Paulina, bienvenida. ¿Sí me lo contaron? Ah, muchas gracias. Oye, vamos a empezar porque eres pequeñita. Es de muy mala educación preguntarle la edad a una mujer, pero ¿qué edad tienes? Diecisiete años. Diecisiete años. Oye, ¿cómo supiste que te gustaba la música? ¿Alguien en tu familia compone, escribe, canta? A ver, ¿cómo surge la música? Pues está medio raro el asunto. No, tú platícanos, estás en tu casa. Porque ya se cuenta que primero empecé en primaria. En primaria empecé a meterme a clases de guitarra. Ah, anda, anda. Pero no, no me gustaron ni nada, como que no. Dijiste, no, no, no. No, dije, no. Y después tenía un teclado en mi casa y pues yo empecé sola a tocar el teclado. Y de ahí lo dejé. Y volví en tercero de secundaria. Es la tercera, la tercera es la buena, dijiste. Volví en tercero de secundaria con la guitarra. Y como que sí he practicado, pero pues no tanto. Sí, pero no decías. Y ya después en preparatoria, en primera preparatoria ya es como ya inicié el teclado. Oye, ¿y cómo lo tomó tu familia? Platícanos, fue de que hay otra que quiere ser artista. ¿Cómo fue? Pues en realidad, pues... ¿Lo han aceptado? ¿Te han apoyado? Sí, hasta eso que sí. Sí, tu mamá, veo que tu mamá anda con todo ya apoyándote. Esa es la realidad. Qué bueno, Paulina. Oye, ¿compones? Porque esto me llamó mucho la atención. Tienes una voz muy única que ahorita todo el mundo la va a escuchar. Pero ¿compones? ¿En qué te inspiras, Paulina, para empezar a componer? Pues en realidad no es como que me inspire en algo, o sea, en una base o no. Pero haz de cuenta que estoy así como pues con la guitarra y como que se me viene una tonada a la mente. Y ya rápido empiezo a escribir. La grabo y ya después como que la dejo ahí. Y ya después otro día de que me vino otra tonada y la vuelvo a grabar y así hasta que... Oye, ¿cómo surgió que empezaste a hacer tus videos y poder publicar tu contenido en redes sociales? Esa es la muy buena pregunta. A ver. La verdad a mí al principio sí como que me daba mucha vergüenza. ¿Sí? Dije, ¿cómo lo voy a decir? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dije, no, ¿qué iba a decir? Porque nadie sabía. Pues se me metía en clases y nadie sabía. O sea, que nomás de que mi familia, pero no era como que cantaba en público ni nada. Ah, va, va, va. Y ya después de que, pues dije, ay, me voy a animar. Dije, no pasa nada. Y ya, pues así. ¿Cuál fue el primer cover que subiste a tu cuenta de Instagram? No sé. La de El Poder de Tu Mirada. ¿Y cómo te fue? Pues sí, me fue bien. Me fue mejor de lo que esperé. Así que dijiste, la gente lo aceptó. Sí. ¿Te gusta algún género en específico? Pues en realidad, la verdad, yo sí escucho de todo. De todo un poco. O sea, no me ciego a nada. Pero en sí me gusta más como que entre banda y campirano, ¿no? En sí. Ah, va por ahí, el regional mexicano, por ahí. Sí, ándale, sí. ¿Algún artista regional mexicano que te guste? Pues en realidad, pues escucho de que Acta Consigna, Gran García, pues los más escuchados. Ah, ándale. Cristian Nodar, que también está muy fuerte en redes. ¿De todo un poco? Sí, de todo un poco. Oye, con tres adjetivos calificativos, recuerda, tres adjetivos es el dolor de cabeza de todos los artistas que vienen aquí al estudio. ¿Cómo se describe Paulina Caldero? Pues, ocurrente. ¿Ocurrente va? ¿Una? Acurrente, también, pues muy terca. Terca, tenaz. Yo lo puedo decir como una persona tenaz. Uno más. Y alegre. Eres muy alegre. Sí. ¿Cómo se quiere ver Paulina en unos años más adelante? Pues, ahorita, en este año, vamos a sacar, pues, un disco ya. Ándale. Viene en Canciones Inéditas. Viene una cancioncita que va a estar estrenándose en estas semanas ya. Sí, ya. Platícanos de esta canción. El lunes ya se va a estrenar. Ándale. Por el canal de Raúl X. Ajá. Y el nombre de la canción, ¿cuál es el nombre de la melodía? Se llama Prometido Enamorarme. Prometido. Ándale. De hecho, anteriormente, hace como 20 días más o menos, sacamos un cover de una canción que se llama Meta Contigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues, sí me ha ido muy bien. Aceptada. Sí, de que en un día, pues, no sé cuántas junté, como 7 mil vistas. Ándale. O sea, y para ahí empezando. Sí, está súper bien. Se me hizo que fue muy rápido, pues. ¿Y cómo te gustaría llegar a ser como qué? ¿Como qué artista? Pues. Piénsalo, piénsalo, porque la mente es muy poderosa y todo lo puede la mente, ¿eh? Pues, en realidad, quisiera, o sea, no en sí en qué artista, pues, porque, pues, todos los artistas, pues, son. Diferentes. Sí, diferentes. Pero quisiera que mi canal de YouTube, pues, creciera más. Ajá. Ya como que fueran con más facilidad de subir una canción y que tenga más. Rápido tuviera impacto y reproducción. Así es. Así que ya lo saben, familia. No se muevan, no se despeguen. Regresamos y les vamos a compartir todo el talento que tiene Paulina Calderón. Después de esta breve, pausa comercial. Llegó el día de celebrar a la reina de la casa y te quieres lucir con un espectacular arreglo de flores naturales o artificiales, nuestros amigos de Florida y Jessica te ayudarán. Más de 30 años de servicio a las 24 horas del día, los 365 días del año. Regala un espectacular arreglo de flores naturales o artificiales en sus increíbles carrones, cajas de madera, buquets, globos, peluches, flores cristalizadas. El regalo para mamá está en Florida y Jessica. Somos los distribuidores más grandes de la ciudad y contamos con precio de mayoreo y menudeo. Tenemos las flores más espectaculares de la ciudad. ¿Qué esperas para comunicarte al 6677-916218 para apartar tu regalo? Contamos con servicio a domicilio en todo Culiacamp. Florida y Jessica, un lugar que sin duda te encantará. ¡Ey! Ya regresamos familia con Paulina Calderón. Y ahora sí, llegó la parte de todos los artistas. Tienen que demostrarnos y compartir todo su talento. Por favor, Paulina, ¿con qué vamos a empezar? Pues, como les comentaba anteriormente, vamos a empezar con la canción que va a ser volviendo. Precisamente el lunes. ¿En dónde la pueden buscar? En Raúl X, en el canal de YouTube. Ok, ¿y lleva por título? Prometir no enamorarme. Ándale, ¿prometiste no enamorarte? Tú que estás en casita, ahí te va. Adelante, Paulina. Un día intento enamorarme, pero no puedo evitarlo. Tienes algo que me encanta, que no puedo dejar pasar. Me pregunto, ¿cómo le haces para ser más que indispensable? Hoy sé que nadie es imposible, con esta canción te digo. Tienes algo que con ti tanto sonrisa me fascina, quisiera gritarme al mundo, que eres el dueño de mis días. Y puedo bajar la luna, para mí no hay imposibles, para siempre estar contigo, puedo darte hasta mi vida. Y me robas el aliento cuando estamos tan cerquita, ahora vives en mis sueños y eres parte de mis días. Ojalá que seas sincero, las traiciones no me gustan si me juras que me quieres. Yo te quiero hasta la luna. ¡Empale! Oye, también preséntanos a tu maestro que te viene acompañando, por favor. Se llama Efraín Montoya. Ándale, súper bien. Oye, me encanta porque me dijiste, Paulina, que sabías componer, que te gusta componer. Y yo tengo unas palabritas aquí, ¿ok? Así que preparada, vamos a improvisar y a ver qué sale, ¿ok? Te voy a dar cuatro palabras. Facilitas por la situación que estamos pasando. La primera es Mundo, aquí está, Quédate en Casa, la segunda, Feliz y Familia. Así que, Paulina, adelante, vamos a ver qué sale. Yo te cuento. Bueno, tú solita, dale pues, Paulina. Una, dos, tres. Quédate en casa, para ser uno mejor, para poder vivir, y ser una familia feliz. Bien, ahí va, ahí va. Se animó, Paulina, se animó bien. Chicos, más música, queremos más música. Otra cancioncita más. Una que en Instagram, no sé, haya sido muy bien aceptada. Se llama, decías que me querías. Decías que me querías. Inga, tú dedicada para alguien, no lo sé, a quien le quede el saco, adelante. Vamos a escucharte, Paulina. A quien le toque la piedra. Vámonos. Ya empezamos a tirar indirectas nosotros, señores. Decías que me querías, y sentías cosas por mí. Que ilusión, y por tonta, que comiense a sentir. Viví, viví tantas cosas bonitas, que nunca antes sentí. Pensé que ya había encontrado el amor que he soñado por ti. Aquel que realmente te quiere, te busca y nunca te pierde. A veces no logro entender, porque me dejas de hacer. Encontraré otro cariño, y si valore lo que doy. Me demuestre lo que sientes, ya no quiero que regreses. Ya no quiero que regreses. ¡Bien, Paulina! Así que ya lo peguen, familia. No le pierdas la pista, Paulina Calderón. Y nos vamos a despedir con otra cancancita más. ¿Con cuál vamos? Con mi meta contigo. Adelante, vamos con esa. Mi meta contigo es ser mejor persona, reírnos de todo, hacernos mi mamás. Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda. Mi meta contigo es mirar adelante, que nuestro amor sea lo más importante. Mi meta contigo es ser más que tu amiga, y en todo apoyarte. Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más. Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que nos pueda separar. Mi meta contigo es darte una sorpresa, un febrero catorce, llevarte a Valencia. Mi meta contigo es que siempre me sienta como tu princesa. Mi meta contigo es que tengamos hijos, y que nuestros hijos nos regalen nietos. Mi meta contigo es seguir siempre juntos, hasta hacernos viejos.